Javier Aguirre, qué gusto me da platicar contigo. Bienvenido. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Muchas gracias. El gusto es mío también. ¿Qué tal? Quisiera empezar por plantearte esta pregunta, Javier. ¿En qué momento surge tu inquietud por practicar cualquier deporte? Me imagino que el fútbol fue el primero, pero si no, dime cuál otro. ¿En qué momento, en dónde estabas, a qué edad? Pues mira, te diría que como fútbol organizado ya 11 contra 11, estaba en la colonia Lindavista, que fue a la colonia que llegaron mis padres desde España, que ahí nacimos los cinco hijos, y junto con un señor salvadoreño, que vivía al lado, un vecino, mis padres se organizaron, mi padre y el señor Artola, y a los 11, 12 chavos que andábamos en la calle ahí echando las coladeritas, ya sabes, con 10, 11, 12 años, nos dijeron que iban a ser un equipo, nos compraron camisetas, y nos inscribieron en la Liga Lindavista, y nos dijeron que lleváramos a alguien del colegio, porque éramos, te digo, entre 10 o 12, pero no de la misma edad, entonces pues ahí hicimos cascaritas, y al final, ya organizadamente en la Lindavista, yo empecé en un equipo que se llamó El Salvador, con 11 añitos, yo creo, sí, hace ya 50, fíjate. Dices que naciste en la Lindavista, o sea, tus papás recién llegados de España, ¿tus papás españoles ambos? Sí, sí, mi padre y mi madre, mi madre es de Guernica, un pueblo cercano a Bilbao, y mi padre es de Ispaster, a 8 kilómetros de Guernica, es decir, ellos en el 50 se casan y se vienen a México, y ahí nacemos los cinco hijos, yo soy el cuarto de cinco. El cuarto de cinco. Ahora, cuando forman ese equipo que me dices en la Lindavista, tienes 10, 11, 12 años, pero desde antes ya jugabas mucho, o sea, yo me imagino que tú a los 5, 6 años ya pateabas una pelota. Sí, 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 no, no, mira, ¿sabes qué pasa, Roberto? Yo no tuve la fortuna, mi padre era mayor que yo, 40 años, entonces no tuve esa fortuna de jugar con mi padre, fútbol, que es como con el que empiezas, en la sala de tu casa, siempre sé con mis tres chavos. Y entonces, pues en la calle, ibas a la calle con la bicicleta o el triciclo y la frega, los carritos, las canicas, pues vamos, y se armaba la cascarita, ¿no? Las coladeritas o ponías los suéteres y jugabas. Entonces, pues sí, yo recuerdo eso, 4, 5, 6, 7 años ya pegarle una pelota oficialmente, tirar paredes con la pared de la calle o driblar coches, porque los coches te venían de, no respetaba nada. Sí, en la calle, 5, 6 años seguro que empecé, sí, sí. Ahí en la linda vista, en la calle, sí, ahí viene el coche avisando, a veces piedras, 3 contra 3 sería suficiente. Sí, sí, claro, sí, 3 contra 3, a veces 4 contra 3 según los niveles de los chavos, a veces alcanzaba para poner un portero, ¿no? Ponías un poquito más amplia las porterías y ponías al más tronco ahí atrás para que se tirara, porque quería jugar el gordito y lo ponías de portero. Y así empezamos, así, así nos fuimos haciendo, este, con la pelotita. Esa zona en la linda vista, ¿qué tan brava era? ¿Qué tan tranquila en aquella época? Era muy tranquila, fíjate, debo confesarte que desafortunadamente se ha ido deteriorando profundamente, ya mis padres fallecieron hace ya algún tiempo, mis hermanos ya no viven ahí, los dos que me quedan, fallecieron dos hermanos míos también, los mayores. Y ya la casa, bueno, pues, la linda vista, sí, como de alguna suerte, se fue deteriorando la colonia, el tejido social se fue descomponiendo, y sí, bueno, pues la verdad es que hoy en día, pues, es una colonia que no era lo que, cuando mis padres llegaron a México, un lugar donde podías crecer en la calle perfectamente, donde podías ir con los vecinos a otras partes, que podías ir al parque a jugar, que podías caminar ahí, y es una pena que lo diga, pero se ha descompuesto un poquito, sí. ¿No hubo en esa etapa de tu niñez inquietud por algún otro deporte, por practicar algo más? ¿Jugaste algo más que fútbol? Sí, claro, me gustó el béisbol muchísimo en la liga linda vista, ahí echaban, tenía buen nivel, la liga maya, la tolteca, la ferrocarrilera, la linda vista, y ahí nos organizamos también, no llegamos a ser equipo, pero echábamos buenas cáscaras de béisbol, ya había un tercera base, hasta que una rola me rompió los dientes, y entonces me cambié al fútbol. Tercera base, dices, en el béisbol. Tercera base, hasta que una rola la ataqué más, me pegó en la trompa, me rompió la boca, y me fui al fútbol definitivamente. Colgué el guante, así está. Bien, bien, bien. Bien, soy de los tigres a muerte, por favor, de los tigres, pero ese es, mira, perdón que me salga un segundito de la charla, pero me decían, oye, tú en el fútbol cómo lo vives, te apasionadamente, no, yo veo el fútbol como leo un libro, tranquilo, estoy ahí, pero un partido de béisbol, sí, fui al parque, al parque de la, no, total, a mentales la madre, a cananea con los diablos, en tercera base, o a charlas chéveses, a sacar la banderita, un fan total, un ultra, un ultra del béisbol. Pero ya no sigues a los tigres, ni la liga de béisbol en México. Es una pena, no, desde que se me los llevaron a Puebla, y luego a Cancún y tal, ya, soy tigre, y seré hasta que me muera, pero ya no, ya no de gorra, ching. Ah, bueno, fíjate, eso te iba a preguntar, está curioso eso, te iba a preguntar también en qué momento te aficionas a determinado equipo, entonces, eso se dio más por el lado del béisbol que del fútbol. Totalmente, no. Mira, cuenta la leyenda que yo era americanista, pero yo no recuerdo haber tenido, este, mi primer contacto, te diría, con el fútbol, alguien nos invita al estadio Azteca, yo tenía seis o siete años, a un Atlético Español, creo que fue Atlético Español Atlante o Atlético Español Pachuca, no lo sé, y quedan 4-4, era Raúl Urbañano, era el portero, fíjate tú. Y no, no le iba a nadie, yo no le iba a nadie, me decían ídolos de futbolistas, pues no, Javier Fragoso, porque él se llamaba Javier, no por otra cosa, te lo juro. Oye, Javier, ¿estás seguro que era Atlético Español? ¿No era todavía Necaxa? Probablemente era Necaxa Atlante o era un Atlante Pachuca, no, Atlético no era, tienes toda la razón. Sí, se me hace que surje después. Tienes razón, sí. Fue en el Azteca lo inauguran en 65, por ahí, ¿no? 65, 66. Yo voy al año, a los dos años, allá arriba, costaba 3 pesos allá arriba, nos íbamos en metro y luego en el trolebus aquel, tranvía, perdón, 4 o 5 chavos. Y así me empecé a aficionar al fútbol, pero realmente no tenía esa pasión. No preferencia por algún equipo, desde ese partido le voy al Atlante, le voy al Necaxa, no. No, 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 a América tampoco, ok. No, no, de América nada, no, América nada, yo veía el fútbol, pero, ah, mira, mis hermanos, los mayores, Johnny y Andoni, se van un verano a España y se quedan 6 años, 6 años. Y cuando vuelven, volvieron en el 70, me parece, jóvenes todavía, Florentino, ¿te acuerdas del portero del Toluca? Florentino. Sí, porterazo, Florentino. Florentino, sí. Ándale, y entonces le iban al Toluca porque el español estaba el único en la liga. Sí. Y iban al Toluca, y como que yo querían que le fuera al Toluca, pero no me dejé, y no le fui al Toluca, y no le fui a nadie. Fue figura, Florentino, aquel español, porterazo, a mí, yo sí alcanzo a verlo, pues siendo mayor que tú, obviamente, aquí, yo creo que Florentino sí coincide con Albino Morales, otro jugadorazo, extremo derecho, Claudio Lostanao, peruano, que había llegado a Monterrey, no sé si alcanza a jugar con ellos o llega un poquito después. Bueno, ahí jugó Roberto Matosas, muy cerca de esa etapa, ¿verdad? Florentino, bueno, ¿sabes de quién? Si era compañero de Amaury Paminondas, que habrás oído hablar también del goleador brasileño. Claro, por supuesto, Amaury Paminondas, claro. Y llamaba mucho, era un cuate grandote y se veía de negro, ¿te acuerdas? Y era muy elegante, de negro, con medias blancas. Yo me acuerdo, con guantes negros, llamaba mucho la atención. Ese fue mi primera, sí, pero de América no tenía referencia realmente. ¿En qué momento, Javier, te surge la inquietud? ¿En qué momento ubicas tú en tu vida el deseo de ser futbolista profesional, de decir, yo voy a probar? ¿Qué edad tienes o cómo se va dando? Nunca. Nunca, nunca dije en mi vida, Roberto, esto lo digo con el corazón en la mano, que iba a ser futbolista. Nunca, no soñé con ello, no me interesaba. Yo tenía muy clarito que quería la universidad. Mi padre, que cuando viene a México, no fue a la universidad, nunca tuvo estudios. Y trabajaba, era comerciante y tal. Mi madre era pianista profesional. Y entonces, entre el piano y vender cosas, pues dije, a la universidad. Mi padre nos dijo a los cinco, quiero que vayan a la universidad todos. Y tú y yo estaba muy enfocado en mis estudios universitarios, iba a la Ibero y tal. Pero nunca, nunca, nunca jamás me pasó por la cabeza. ¿Estudiando qué? Estudiando qué, Javier. Estudiando administración de empresas, hice un sistema en finanzas. Y ¿sabes qué? Que un día jugando ahí en el Parque Miguel Alemán de La Linda Vista, vino un señor, yo ya tenía mis, ya era 16, 17, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, sí. Ya sabes, tenía el pelo largo en esa época, pues el cigarrito, la cervecita. Ya estaba yo en el borde de perderme o de hacer algo. Y me dio una tarjeta con el membrete del Club América y me dice, preséntate el martes a la América. Me vio, luego me confesó que me vio tres o cuatro domingos seguidos. Yo jugaba de delantero centro. Y bueno, pues le dije a mi papá, hijo, pues ¿cómo ves tal? Dijo, no sé, porque las pruebas eran en la mañana. Y bueno, tenía que faltar la prepa, estaba en prepa. En fin, bueno, pues me lancé. Yo, iluso de mí, pensé que era como que el fichaje estrella de la América. No, me damos como 60 huelles, man. Y el profe Galvez, que tú recordarás seguramente. Y te iba a preguntar por el profe Galvez. Bueno, Arnaudo estuvo ese tiempo, pero Galvez fue, qué barba, fue una época ahí en el América. Efectivamente. El picado estaba en la receda profesional. Y llegamos con el profe Galvez. ¿Y sabes cuál fue el primer filtro, Roberto? Correr. Correr los 60, tíos. Los 60 tipos. Correr, 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 correr. Dos horas. Bueno, gracias, chavos. Nos vemos mañana. Por eso, ahí ganaste. Ahí ganaste. Ahí quedaste número uno, me imagino. No, pues ahí andaba yo. Pero al otro día, en vez de 60, ya nada más fuimos 45. Sí. Segundo día, correr, correr, correr y correr. ¿Te acuerdas de ahí? Luego unas diagonales que nos ponían, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, se iban quedando de... Bueno, no tocamos balón, creo que en una semana, man. Entonces, ya cuando ya quedamos 30, 28, yo qué sé, pues tuve la suerte de quedarme ya en el equipo. Así fue con... Me acuerdo, además, no se me olvida, llegué con el justo 1 de diciembre del 75, día de mi cumpleaños. Y me regañaron porque me dicen, ¿qué edad tiene, chavo? Y le digo, 16. No, perdón, 17. No, no, no digas mentiras. Es que hoy tengo 17. Por eso me había confundido. Me regañaron, sí, el propio René. En fin. Que tendría, Javier, cierta lógica esto de... Porque alguien podría cuestionarlo. Esto de ponerte a correr nada más. Porque yo lo que recuerdo en aquella época, bueno, siendo tres años mayor que tú, es que llegabas al fútbol profesional y físicamente era otro deporte. Era... El gran problema era, primero, ajústate físicamente y después vemos qué tal juegas. Es así. Tal cual lo dices. De hecho, lo notabas tanto cuando el profe... Cuando el profe Gálvez decía que la reserva necesita tres jugadores. A ver, Aguirre, Jiménez y Pérez. Pum. Y ya el pick-out te recibía, ya sabes, el pick-out. Y era bravísimo el ritmo. Me acuerdo que estaba... Bajaba Alfredo Tenner, el primer equipo estaba el flaco Tenner. Y era bravísimo el ritmo. No había manera. No había manera. En realidad, profesional. Entonces, imagínate, en primera división, pues ya era otra historia. Pero efectivamente, veníamos... Pues sí, teníamos un déficit brutal físico desde chavos porque no habíamos entrenado. No había gimnasio, no había nada. Pero fuiste superando cada filtro, vamos a decir, y te afianzaste ahí. ¿Y te gustó, a pesar del esfuerzo físico inicial, ¿te gustó? O sea, ¿disfrutaste esa etapa? Decir, quiero venir mañana otra vez y aquí me quedo. Lo disfruté, sí. Debo ser sincero, fue muy rápido todo. Es cierto que estaba Agustín Manso, que tú lo conoces muy bien, y él era... Éramos los dos delanteros. Yo no tenía nada que ver con él. Era un figurón, gran jugador. Yo no, yo era torpe, fuerte y corría luchón, pero éramos de características distintas. Entonces, él me iba ganando siempre, pero me iba dejando el espacio. Entonces, fui juvenil, fui reserva especial y fui reserva profesional cuando él lo sube, Raúl Carnas, al primer equipo. Me vino fantástico eso. Entonces, yo ascendí muy rápido al profesionalismo. Yo creo que al año que llegué o a los seis meses, estaba final ya mi primer contrato profesional, fíjate. Oye, pero eso es novedad para mí. Bueno, Agustín Manso lo ubico año y medio mayor que tú, más o menos dos años, quizá año y medio. Sorpréndete, es del 58, es de octubre 58, diciembre 58. De la misma edad. Mira, yo pensé que era del 57, pero bueno. Fue muy precoz. Agustín fue muy precoz. Recuerda, debutó chavísimo. Sí, sí, sí. Gran jugador. Bueno, Agustín, centro delantero, goleador y Armando, bueno, de otras características, su hermano, defensa central, que mejor no te le acercaras, ¿verdad? Sí, ¿tú firmas tu primer contrato como centro delantero? Eso yo no lo sabía. Y debuto como centro delantero, Roberto. ¿Debutas como centro delantero con el América? En América, como centro delantero. En 1977, 77 me debuta Raúl Cana, es un torneo de copa que tú te vas a acordar, que le llamaron de los nuevos valores. Sí. Y nos ponían un gafete, obligaban a cinco chavos que no habían debutado a jugar. Y ahí esto, mi debut fue en CEU, y Sanabria, estaba el hermano Jaime y el Héctor, que eran tremendos. Sí, sí, sí. Me pegó un leñazo y me rompió los ligames del tobillo. Sanabria. Sanabria, el hermano Jaime, y me rompió al quirófano y me soplé cuatro meses y ese fue mi debut en primera vez. Y luego ya con don Antonio Roca, con José, el míster Roca, me debutó en 79, octubre, contra Toluca y debutó delantero centro. Ahí, sí, le hago gola a Walter Gassir en mi debut, fíjate, no se me olvidará nunca. Entonces me mandan a la izquierda y ahí aprendí a jugar fútbol. Ahí aprendí con Rino Mischels en el 80, aprendí a jugar fútbol. Porque yo siempre digo, Roberto, hay una pelota, hay una pelota y somos 22 jugadores, ¿no? El partido dura 90 minutos, pero efectivos con un cronómetro en mano, 26, 25. Vamos a ponerlo en 36. Por tiempo, sí, por tiempo. Por tiempo, sí. Ajá. Y entonces yo te invito a que hagas un ejercicio, que veas el partido que me digas, en América Tigres de ayer y póngase el cronómetro con un jugador de Tigres. Pues este, cada que la toca, pum, la suelta, pum, la toca, pum. Y te sorprenderías de ver que el tipo jugó un minuto 18 segundos con la pelota. Sí, claro. ¿Qué carajo hace los otros 88 minutos con 53 segundos o lo que sea? Ese es fútbol. Sí. Y eso me enseñó Rino a jugar sin balón, a ocupar el espacio, a generarlo, a ayudar en la presión, a hacer un 2 para 1. Pero es que estás hablando de un maestro, digo, para mí Rino Mitchell está inscrito en la historia. Si pienso en los 5 mejores técnicos en la historia del fútbol en el mundo, tengo que pensar en Rino Mitchell, ¿verdad? Entonces, ¿qué maestro tuviste ahí? No, yo, yo, hasta hoy, Roberto, mi vida ha sido una serie de factores que me hacen pensar que soy un afortunado, lo soy totalmente. Mira esta escuela que tuve con Rino Mitchell, seguramente en tu lista, en tu top 5 que dices estará César Luis Menotti, fue técnico mío en la selección mexicana, o sea, abrevar de estas dos fuentes de sabiduría futbolística, pues para mí es un lujo, un tipo que, pues que veo las cosas muy simples, que yo veo un partido de fútbol y veo muy simple, dos y dos son cuatro, no, y otro más, para mí, el mejor técnico mexicano de toda la historia sin discusión se llama don Ignacio Trelles y ese fue mi técnico en el Atlántico. Entonces, tú te puedes imaginar más allá de todos los técnicos que tuve después o antes o en el medio de esta gente, cualquier gesto, cualquier charla, cualquier directriz, cualquier enojo, cualquier, era para mí un lujo, un lujo. ¿En qué momento te conviertes en el mediocampista de ir y venir que fuiste siempre? Cuando llega Carlos Renoso a la América, porque todavía Bora Milutinovich, todavía Bora Milutinovich me llama como delantero centro a la selección nacional, fíjate tú, y sí, sí, y ya cuando llega y Bora y el propio Carlos me empiezan a ver facultades normal porque de recuperador de balón o de un ida y vuelta o de un bregador o sabes, más que de un tipo, además mi talla no me ayudaba, yo tengo unos 77, no era un gran, este, no era veloz, yo tenía un poquito de tope, no tenía nada para ser un gran delantero centro y ahí fue entre Bora y Carlos te diría yo que fueron los que me echaron para atrás. Pero además tu fútbol siempre fue muy físico, o sea, ahí sí, evidentemente eres un jugador físicamente adelantado a la época, me acuerdo que jugar contra Javier Aguirre era decir, no, qué flojera porque voy a tener que correr, voy a tener que correr porque le ganabas a correr a todo mundo, en qué momento se da eso cuando te cambian de posición o desde la experiencia que tuviste que comentas al llegar a la América que el profesor Galvez los pone a correr y correr, en qué momento dijiste aquí está lo mío y en este renglón por lo pronto soy el número uno. Sí, buena pregunta porque yo creo que fue un tema genético, ¿sabes? Fue un tema genético que yo, bueno, no lo sé, pero desde chico me di cuenta que no me fatigaba mucho en los deportes que si íbamos en bicicleta para el Chapultepec pues llegaba primero o segundo pero veía todos estaban muriendo y yo estaba normalazo o que de repente pues este alguna actividad me acuerdo que una empresa de electrodomésticos hizo una competencia y yo era chavo, chavito, ocho, nueve años y me inscribieron ahí mis vecinos para dar vueltas al estacionamiento y la gané pero como muy fácil a una competencia internacional así de no fue algo que lo preparé ni muchísimo yo creo que fue la genética propia mía que me permitía supongo también el bien dormir el bien comer eso te iba a preguntar me imagino que te sabías o te percibías mejor alimentado que la mayoría si si no no de hecho tal cual lo dices de hecho efectivamente esto bueno venía bien alimentado mi test mi físico no engañaban por lo tanto si si inmediatamente yo no es que destacara por eso pero si de alguna suerte ya se veía que era pues distinto no era no era hábil con la pelota no tenía esa picardía que tenían otros amigos que que habían sobrevivido a sus colonias o a sus pandillas o lo que sea y yo siempre vi en mi caso un respeto una educación al prójimo y ciertos valores que me permitieron ir creciendo en el fútbol Roberto y llegar a la primera división así fue el gol que más recuerdas tuyo tuyo o el gol que más aprecias es el que metiste en la final contra las chivas yo creo que sí yo creo que sí yo creo que fue el fue el más importante sin lugar a dudas sin lugar a dudas no tuve la suerte de meter en el mundial que jugué creo recordar que estaban mis padres en el estadio que mis padres no iban nunca jamás en la vida yo pude haber jugado en México pues eso seis en chivas más dos en Atlante más cinco seis en América catorce años más o menos y nunca fueron al campo nunca 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 jamás mi padre me decía yo no quiero una foto en el esto quiero un título universitario una vez que se lo pude dar ya me quité una loza de encima pero no iba al campo pero ese día sí fueron al Azteca sí fueron correcto sí habíamos tenido ya este la semifinal del año pasado que fue Tosca que estabas tú me acuerdo y nos eliminaron luego la final de ese año habíamos ido a Guadalajara había muchos motivos para no perderse ese partido la única final que ha habido en la historia entre los dos equipos más importantes de México en aquel entonces hoy ya habría que discutirlo pero en aquel entonces sí puedes describir ese gol así como lo recuerdas y si te sí lo recuerdo describeme el gol fíjate que me entró un miedo en el cuerpo porque ustedes no saben o Chivas nos habían empatado allá dos ganando nosotros ajá y en el Azteca nos ponemos otra vez 2-0 y gol de Fernando un penalti de Quirate y yo dije ay caray estos vienen otra vez nos van a hacer el empate y tal y entonces me acuerdo que hay un balón allá por la esquina que se va Luna Brailos que consiguen un tiro de esquina y yo pensé que iban a hacer tiempo ahí quedaban no sé cuántos minutos minutos ochenta y tantos pensé que iban a agotar el partido ahí y de repente veo que juegan hacia atrás yo me ofrezco pero con ganas de que no me la den y me la tira Luna entonces yo bastante limitado entiendo que lo mejor era terminar la jugada es decir yo ya no era capaz de doblarse la Luna regatear no tenía eso entonces según venía la pelota me interné al área mi sorpresa fue que Madero salió yo no lo veo nunca y con el toque hacia el área se quedó detrás mío entonces yo creo que él pensó que yo la paraba no sé y juro por la vida de mis hijos que tiré al palo largo de Celestino y salió al corto y se la metí aquí sí claro sí lo engañaste por completo tú creías que iban otro palo y él también entonces yo también claro es que era la lógica un zurdazo allá estaba medio medio esquinado no era tan franco el tiro y salió al palo corto y yo sorprendí al bueno de Celestino y entonces ahí sí ya pues ya se desbordó la alegría porque ya había poco tiempo y era el tres pulso y bueno y ahí salieron a lo mejor tus dotes originales de centro delantero de alguna forma o sea conocías esa zona del campo es cierto y no me daba asco tirar de izquierda a derecha cabecear me tiraba una palomita una chilena recuerdo un día metí un huevo de chilena en torneo reserva te acuerdas que bueno era Roberto buenísimo buenísimo porque ahí te veían los jefes te acuerdas llegabas ahí empezabas a jugar con gente en el estadio era maravilloso empezaba a llegar la gente para ver el estelar entonces te tocaba parte de eso y ahí fue donde mis papás dejaron de ir porque mis papás y mi mamá a la azteca de esos ya es que empezabas no había nadie cuando ibas acabando el partido ya había más gente y me acuerdo dice mi papá me falló un gol terrible centro atrás no sé de quién de luna o alguien y con la portería vacía a dos metros y la tiro por arriba del arco y entonces el cervecero le dice a mi papá que malo es ese 14 que malo es ese no va a llegar nunca y mi jefe dijo yo no voy a volver nunca a la azteca y no volvió y no fue más ahí en la tribuna y ya no volvieron las broncas de la familia siempre pasaba eso si era así preferías mejor ya que no fueran ahora dices hablas del mundial del 86 que fue también como parte culminante de tu carrera eras titular indiscutible y dices que no anotaste y sin embargo se te recuerda mucho y te hemos visto miles y miles de veces en esa misma imagen en el gol de Negrete ¿no? ese cómo lo recuerdas el balón que te llega que es incómodo etcétera ¿cómo recuerdas esa jugada? una vacilada más que la jugada en sí recuerdo la previa el partido el prepartido en el vestidor yo le digo a Manolo Manolo yo había hecho una gran Manolo Negrete con mucha calidad y había hecho una gran temporada o pretemporada con Bora para el mundial pero llegó el mundial y estaba muy opaco no era el Negrete que nos había dado alegrías y goles y historias y entonces yo le digo Manolo ¿qué esperas del partido de hoy? caramba ¿qué esperas de este mundial? me dice no, no yo quiero irme a Europa después del mundial quiero irme a Europa me decía es contra Bulgaria y entonces le digo pues no tienes más remedio que hacer un golazo porque como estás jugando hoy no te va a ver nada nadie te va a comprar y tienes que meter un golazo y hacer un gran partido y se aventó un golazo entonces le pegué y le dije ya ves Sonso hazme caso y se fue a Europa se fue al Sporting de Lisboa bueno ahí hablas del festejo pero la jugada ¿cómo la recuerdas? la jugada en sí la verdad es que no la tengo tan clara Bora nos ponía a muchos volantes recuerdas a Tomás a Manolo a Carlos Muñoz Miguel España a veces de los coos y a veces dejaba a Flores a Hugo a Hermosillo a uno por ahí y esto entonces yo era un volante con mucha movilidad arrancaba por izquierda y me metía para adentro ayudaba mucho con el lateral hacía mis líneas de cuatro en fin buscaba siempre mis espacios aparezco por dentro y hay una jugada ahí que Manolo controla con dificultad pero con esa calidad y me la da controla y me la da y me va como a la cintura no sé qué y no acierto más que a devolvérsela porque veo que él se mueve en vez de ponerla al piso o qué sé yo se la devuelvo peor que me la dio arriba se la di más arriba aún y el cuate se tira una chilena memorable una media tijera o como se llame media tijera media chilena lo que quieras pero la devolución es muy incómoda yo por eso te hablo de ese gesto tuyo también técnico no porque si tienes encima la pelota controlarla como tú dices sí controlarla bueno después de eso te iban a caer dos búlgaros la devolución es buena claro después lo que hace Negrete a lo mejor todavía mejora esa devolución pero yo agradezco mucho tu gentileza y tratar de animarme pero como jugador era muy flojito la verdad no pero de aire es un balón que viene de aire que te queda encima como dices y tú así la tocas y si mal no recuerdo la prende de aire también todavía de aire de un toque me la da te la devuelvo y un golazo un golazo allá a la mano izquierda de este cuate no un golazo sigue aún en los anales ahí de los mejores goles de FIFA sigue ese gol de Manolo y el festejo es peculiar eso es cierto nunca lo repetí sí 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 eso sí fíjate que a un jugador fíjate te cuento una anécdota rápida un jugador en Japón siendo yo entrenador de Japón mete un autogol un partido no marco contra quien mete un autogol y vamos perdiendo 0-1 no sé qué y tal y al rato este va y y no sé qué el partido le damos la vuelta y tal digo tranquilo vas a meter un gol al cuate este un defensa y va a meter un gol y viene a abrazarme y entonces yo le hago lo mismo le doy una especie como de así en la cabeza oye la prensa me mató me mató que violencia que el entrador que el japonés ya es como son los japoneses no cállate tuve que salir a disculparme que era un gesto muy latino que hasta pusieron el jalón de negrete puta el míster es así no no ya me querían echar por violento claro te topaste con otra cultura imagínate bueno y lo que has vivido en ese sentido pues has dirigido en todo el mundo ya me imagino sí sí ha sido una gratísima experiencia ha habido de todo de todo Javier Aguirre el fútbol como fenómeno social que encanto le ves a este juego para provocar generar todo lo que provoca y genera para que veas la importancia que tiene el fútbol tú vas a decir ha habido guerras por el fútbol ha habido ha habido treguas para jugar fútbol ha habido reivindicaciones políticas a través del fútbol Israel por ejemplo no puede jugar en zona geográfica y juega en Europa el fútbol permite este tipo de manifestaciones es decir es parte de la cultura ya te diría yo del ser humano tú no te imaginas no te imaginas la asociación que hacen cuando yo que tengo oportunidad de ir por un montón de partes del mundo México fútbol lo relacionan fútbol Hugo Sánchez no me dicen el presidente fulanito de tal o Cantinflas Hugo Sánchez es que es impresionante impresionante allá donde vayas a fútbol Chicharito Hernández Carlos Bell ellos te relacionan inmediatamente no te dicen las pirámides de Teotihuacán no te dicen yo que sé los aztecas los aztecas los mayas Octavio Paz Carlos Fuentes Juan Villoro efectivamente efectivamente Juan Villoro por cierto un gran saludo a Juan entonces sí sí es algo que a nivel social pues es 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 un fenómeno como bien dices forma parte de lo nuestro ya no solo de México aquí España por ejemplo se olvida se olvida del tema Cataluña Madrid o Cataluña con la selección española si los catalanes van a la selección y se sientan en la mesa con madrileños si unifica si unifica en ese momento por supuesto mira Osasuna Pamplona como tal forma parte de la comunidad navarra tiene muchas vertientes unos se sienten vascos otros son españoles unos son independentistas otros no todo 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 lo vincula Osasuna y los Sanfermini todos le van a Osasuna el radical extrema izquierda con el ultraderecha son de Osasuna eso eso es el fútbol mismo es parte de tu vida es decir ahí no hay este no hay es un fenómeno tal de tal envergadura de tal envergadura Roberto que sin temor a equivocarme te diría que es hoy por hoy una industria que genera miles y miles y millones de empleos que mira no ha parado el fútbol en el mundo si te das cuenta nosotros estuvimos confinados aquí y lo primero que hicimos fue salir a jugar fútbol es decir las televisoras transmiten fútbol es una especie de catalizador social evidentemente si a veces del cual se abusa por lo mismo como se utiliza como distractor pero claro como vehículo mecanismo de escape vehículo de evasión es maravilloso fantástico además no es tan complejo Roberto yo a veces me cuestiono de verdad tantas cosas tiene el fútbol oigo oigo analistas oigo entrenadores y digo verdad y dices oye no es tan complejo hijo no me lo complique entonces la señora ve fútbol el niño ve fútbol el abuelo ve el fútbol la abuela ve fútbol porque porque ven correr azules contra rojos y meter la pelota en una portería dentro de tres palos nada más no tiene más ciencia un partido americano de béisbol de rugby de hockey de polo de water polo de 27 mil reglas el fútbol es nada más es de aquí para acá y de allá para acá y no hay más entonces lo ves como parte del encanto del fútbol la sencillez de las reglas y del juego mismo además como empezamos Roberto ahora que me comentabas la liga y la vista claro que me gustaba jugar tenis pero había que comprar un lazo o alguien sacaba un lazo de su casa alguien tenía una raqueta de front tenis por ahí desvenchijada el otro pues tenía otra y a ver quién sacaba las pelotas pues ahora una de goma y los otros ocho güeyes mirando porque nada más podían jugar dos entonces el fútbol podíamos jugar los diez con una pelotita que era igual de barata que la otra pelota de goma y jugábamos con dos suéteres o dos piedras es barato quieres jugar béisbol cómprate un guante cómprate nueve guantes sácate un bat quieres nadar y alguien que te lance es que yo también digo eso alguien que te lance la pelota para tú batearla porque el fútbol claro o algo muy parecido al fútbol lo juegas tú solo contra una pared por ejemplo tú le pegas a la pelota y rebota la pared te la devuelve es así entonces lo simple del fútbol te lleva a pensar que es el deporte más practicado del mundo porque porque vas a la India y en vez de jugar el críquetese por el palo pues una pelotita y corren detrás de ellos y puedes jugar todos contra todos te acuerdas cómo era eso todos contra todos que las cáscaras de repente decían oye pues al primer gol se quitan las camisas porque no sabemos quién es quién sí 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 para distinguirnos el que recibe el gol juega sin playera sí sin camisa sí sí bueno es parte del encanto Roberto es parte del encanto lo fácil que es el fútbol sí la sencillez tú sabes en México cómo se vive el fútbol cómo cómo se viven los partidos de selección mexicana sobre todo en Copa del Mundo que yo siempre he criticado ese exceso la gente que siente que en un partido de esos está en juego el prestigio del país entero la soberanía el futuro del país necesitamos ganar necesitamos todos como mexicanos y todos usan el plural el plural lo necesitan los que están jugando en realidad y su cuerpo técnico bueno veo un exceso en ese sentido a veces aprovechado por los medios para vender mejor el producto para que el espectador consuma al máximo lo ves a ese nivel en otros países ves en España ese sentimiento nacionalista yo diría de un nacionalismo mal entendido de que está jugando España entera cuando juega la selección no ni muchísimo menos no no ni muchísimo menos es más mexicano ese asunto es más mexicano pero pero sí descubrí eso en Egipto te voy a contar te cuento primero lo de México de verdad como dices tú hay gente que cree que va la soberanía en una derrota mira yo perdí con los americanos quizá la derrota quito el quizá la derrota más dura de mi carrera deportiva con los americanos en 2002 ¿recuerdas? sí sí exacto en el cuarto partido sí después de oye después de haber jugado la mejor primera fase de una selección mexicana ¿verdad? sí increíble es fútbol esa es la vida hay que mantener el equilibrio emocional tanto ahí como acá obviamente a partir de ahí ¿sabes qué me llegaron a decir? ¿sabes qué me llegaron a decir? que me dejé ganar ese partido porque México tiene una deuda con el agua del río bravo no sé qué y que vemos que pagar impactaron los presidentes que México perdía contra América no me digas me llegaron a decir eso decía señora o señor o quien sea prefiero que me digan que soy incapaz que por otra parte es cierto a que me diga usted esto por el amor de Dios me llegaron a decir tantas cosas Roberto que de verdad es increíble como lo tomamos tan a pecho entiendo la frustración como bien dices entre todos nos encargamos de inflar este globo y cuando viene la realidad te pega de frente porque te equivocas como lo hice yo porque es inherente al juego el error humano y pa para afuera oye casi casi tuve que exiliarme en España o sea no no aquí me van a tú te acuerdas cuenta la leñina que cuando vienen del 78 nuestros compatriotas les quemaban coches y no ahí estás hablando del peor mundial de un equipo mexicano estoy de acuerdo estoy de acuerdo lo entiendo no lo justifico la violencia no la justifico bueno en Egipto te cuento pero no a ver vamos a acabar con la selección perdóname Javier no por favor primero por qué dices que te equivocaste porque bueno yo entiendo que en un partido tú realizas determinados cambios y luego claro los resultados son los que dicen me equivoqué o no es como cuando dicen qué bien el técnico porque acaba de derrotar el jugador que entró a la cancha pues ese fue el jugador entonces acertaste en el cambio porque el que entró metió el gol del triunfo qué bárbaro es un genio este técnico y a lo mejor ese mismo que metes el siguiente partido no toca la pelota entonces qué mal está el técnico por qué crees que te equivocaste ante los estadounidenses en aquel partido por dos razones la primera yo tengo línea de 5 todo el proceso y el mundial línea de 5 elijo a los jugadores conforme a esta línea de 5 en el fondo jugamos 5 3-2 más o menos con dos puntas que uno era Cuauhtémoc y el otro Borghetti tres volantes buenos de ida y vuelta recuperación Torrado Caballero Gaspe no estaba Braulio Luna en fin y con dos carriles que eran dos extremos que era Ramoncito Morales lo recuerdas y el Cabrito Arellano entonces teníamos dos chavos allá y era muy bonito el equipo porque se desdoblaba muy bien y estos dos cuates tenían siete pulmones los dos iban y venían y con calidad y estábamos en ello cuando me hace gol Estados Unidos no estaba en mi guión ir perdiendo con los americanos yo sabía que Bruce Arena se iba a echar atrás iba a alargar el partido quería irse al tiempo extra quería irse a los penales esa era la basa la opción de los americanos entonces yo estudiando y trabajando y tal y mi error es que me hacen un gol torpe una pérdida rápida mueven una falta mueven rápido una distracción gol y yo en vez de mantener la calma la ecuanimidad y seguir con mi plan de trabajo me equivoco me equivoco no te diga que des oigo si se me permite la expresión a Memo Vázquez pero hago línea de cuatro Roberto quito a Ramón y meto a Luis Hernández y descompongo lo que estaba bien lo descompongo entonces me equivoqué dos veces primero en el cambio hombre por hombre y segundo en el sistema no lo había trabajado caramba yo recuerdo Javier ahí pero me puedo equivocar pero va 1-0 y yo recuerdo una mano estadounidense que no se sanciona que era el empate a uno es cierto es un centro muy clara Borgetti va a cabecear y el americano mete la mano pero pero bastante y el árbitro portugués yo entiendo que la ve pero no la quiere sancionar nunca y también podrías esto ver en mi trayectoria nunca me he escudado en los errores de otras personas nunca jamás ni en el fallo flagrante de un portero o en el error de un fallo de un penalti o el árbitro nunca jamás por la vida porque soy convencido que uno empieza por asumir si uno empieza a asumir sus propios problemas es la mejor manera de buscar soluciones la autocrítica ha sido yo diría una de mis virtudes si se me permite decirlo soy el primero en saber que me equivoqué el primero en asumir mi error y el primero en tratar de no volver a equivocar en eso de hecho no lo he hecho me he equivocado en muchas más cosas me han echado de Egipto me han echado de Japón pero por otras razones no por esa si o sea aprendes de los errores no vuelves a cometerlos bueno al haber dirigido dos copas del mundo son momentos culminantes tuyos como director técnico uno es ese que se recuerda claro porque había sido la mejor primera fase derrota ante los estadounidenses y la otra que creo que ya te lo había comentado yo alguna vez que a mí me llamó mucho la atención es ese momento en que va a jugar México contra Argentina entonces bueno sabías lo que era Argentina con Messi pero viene la conferencia previa y decimos bueno en donde va a ganar México es van a hablar Javier Aguirre y Diego Armando Maradona pues quién va a ganar no hay ninguna duda no hay ninguna duda y entonces aparece Javier Aguirre apareces con la gorrita hacia abajo en otro plan ya sé que te lo han preguntado muchas veces y coméntame lo que quieras al respecto no no hombre te comento lo que me pasó por la cabeza me equivoqué también me equivoqué y empezamos perdiendo el partido por este mensaje ya no a la nación pero sí a mi grupo no es decir a mis dirigidos esto efectivamente lo dice siempre Mourinho los partidos empiezan a ganar en la rueda de prensa ahí se empiezan a ganar los partidos yo estaba tontamente molesto porque sí he sido lo sigo mucho a los medios es decir más que lo sigo hago caso del que creo que verdaderamente critica de manera constructiva aquella crítica cartera personal de mala baba que cuánto ganas o el reloj que traes o si estás pelón o si es borracho esas cosas me parece que son fuera de lugar las hay las hay tú lo sabes las hay arteras malintencionadas pero aquella que te dice oye yo creo que el equipo de Javier no está jugando bien le falta profundidad le falta pues caramba bienvenido porque al final es este todo sirve te metes en tu burbuja y si no le das caso estás liquidado entonces yo si hago caso a la gente que merece que le haga caso y al final de cuentas yo percibí cuando nos toca Argentina este sentimiento de derrota no Messi Tevez el otro Higuaín ya nos ganaron no estamos jugando a nada ya Uruguay que es menor equipo nos ganó no no sé ya ni salgamos a competir empiezo yo y me equivoco en vez de aislarme en vez de ser objetivo en vez de lo que te decía el equilibrio emocional y me desequilibro y entonces digo ah sí pues a esta gente que no confía en mí ni en mi equipo pues no les voy a dar la rueda de prensa no les voy a dar el gusto no les voy a dar el gusto por eso pero no les voy a dar el gusto de hablar bien de ser elocuente de ser ecuánime no les voy a dar el gusto de ganarle a Maradona en la previa no 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 me estoy justificando pero calzo mi gorra me hacen me obligan a ir a la rueda de prensa porque había multas historias y salgo enojado mal insisto Javier pero estás hablando de lo que tú percibías en los medios en la gente no en tus jugadores no en tu equipo no 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 mira no espérame si tú recuerdas el partido que luego entramos ya a los 90 minutos yo ahí ahí me equivoco total y viene ya el palo ya no para el equipo sino para el entrador porque se especuló y tú lo sabrás obviamente algún problema con patrocinios con los dueños de la selección que te habían exigido algo etcétera que había una molestia interna tuya eso no existió no estás hablando de molestia hacia afuera así es te molestaba la percepción de la gente de darse por derrotada así es que me pasó sabes donde me pasó lo mismo en Copa América 2001 contra Colombia en la final jugamos contra los colombianos en Bogotá éramos carne de cañón y ya todo mundo incluía la prensa mexicana nos daban como derrotados pero a mí fue otra y jugamos dignamente el partido efectivamente perdimos 1 a 0 pero fue una final digna de México en la Copa América aquí fue al revés entonces cuando yo salgo al partido se equivoca el árbitro y concede un gol fuera de juego claro fuera de lugar entonces yo veo y tal y nada no hay nada que hacer a los 5 minutos se equivoca Osorio Osorio el balón que entrega esto es y nos hacen 2-0 de la nada yo veo a mi equipo Solio sabes que dije al medio tiempo sabes que dije Roberto sigamos haciendo lo que estamos haciendo yo quitaría esos dos goles son dos errores puntuales con nombre y apellidos y sigamos así somos mejores que Argentina a toro pasado Messi jugaba 35 metros fuera del área lo ponían casi de mediocampista sus centrales era un equipo frágil a mi juicio tan frágil que Alemania le lo arrolló al siguiente ronda le metió 4 y después metió 8 era superable esa etapa era superable por mi equipo mexicano y que pasa que salimos al segundo tiempo revitalizados con vigor y tal y nos hace el apache un golazo Tevez pero allá al angulito y eso fue una loza demasiado entonces ya Chicharo maquilló el marcador pero si analizas el partido quitando el resultado que yo sé que es una utopía y es una tontería un partido detente equilibrado que pudo ganar cualquiera pero ya está eso que me acabas de mencionar esa gorra es una cruz que llevaré metafóricamente hablando toda mi carrera no me escondo no me escondo porque no fue producto de ninguna ni siquiera fue meditado fue un acto visceral con la gorra una reacción de la cual me arrepiento también es cierto no se me olvida claro ambos ciclos tuyos con la selección concluyen así como no hubieras querido que concluyeran obviamente y en ese momento das por hecho que no sigues en la selección claro si sabes que pasa que México es complicado porque yo recuerdo en 2002 me ofrece Alejandro Burillo y Rafael Ebreja renovar 4 años más entonces yo les digo Miguel Mejía después del 94 renovó 4 años más y lo echaron en 95 Manolo Lapuente renovó después del 98 4 años más y lo echaron en 99 entonces yo que garantías tenía yo de renovar 4 años ya no era dinero por dinero porque no interesa eso entonces eso pasa en México que se ha puesto un límite una franja para el quinto partido no consigues el quinto partido automáticamente tienes piedras en el camino bien para renovar bien para seguir por lo que sea a todos se nos recordará por algo ya le pasó a Miguel a Manuel le pasó a Mimola Volpe a Hugo en cada mundial en cada mundial entonces yo estoy deseando de verdad deseando que el Tata encuentre la clave y nos meta entre los 8 mejores del mundo que oyendo el discurso de John DeLuisa o el de Gerardo Torrado esa es la intención de aquí a Qatar el top 8 le llaman ellos yo sería el hombre más feliz del mundo porque automáticamente pasaría ya a ser un tipo al sexto de la basura bueno ya ya está partido aquí el Tata y ya nos estarían acordando nos estaríamos acordando de nuestras derrotas maldito bueno si es que mucha gente está esperando a ver cuál va a ser el técnico que llegue a ese quinto partido o al sexto o a una semifinal pero se les olvida que también de repente puede aparecer el técnico que por primera vez se quede en el tercer partido o sea no se reconoce ese mérito desde el 94 para acá de haber avanzado siempre como si fuera tan sencillo creo que es algo que nada más la selección mexicana y la brasileña han hecho imagínate el tamaño del mérito efectivamente quítale nada más solamente Brasil y México porque Italia ha dejado ir a mundiales Francia también España mismo Inglaterra o han ido y se han quedado en la primera fase Argentina Uruguay es decir todos los ocho campeones que ha habido en la historia salvo Brasil y México han conseguido esa digamos yo te escucho mucho y te sigo mucho en la irregularidad mediocridad que hay en la liga que se fomenta la liga mexicana que siempre te leo tus artículos y dices bien si califican 12 pues entonces porque todos decimos es que puedes ser campeón cualquiera sí dentro de la mediocridad que se genera parafraseándote ¿no? pues te diría un poco lo mismo ¿no? es decir nosotros estamos entre 10 y el 15 y ese es nuestro nivel hoy Roberto es decir hay que romper eso de acuerdo pero es que hasta el güero Herrera que fue 11 del mundo que hizo gran papel subrayado además pues se quedó ahí entonces que no es ninguna este sí que te lo criticaron en su momento que dijeras bueno quedé en el 13 que ese es el lugar que le corresponde el problema es que a veces te creas cuando la FIFA te ponen quinto sexto eso es y tampoco te lo creas cuando te ponen el 40 no está coincido contigo en ese rango que mencionaste ahí ha estado Roberto es que no es ningún deshonor es que no es ningún deshonor que economía del mundo somos hoy día que lugar tenemos en el tema educativo claro si hay 200 países en un ranking somos el 12 el 14 o el 11 pues ya me gustaría a mí que en todos los rubros de la economía mexicana o en todos los rubros de la educación de la sanidad y los deportes mismos estar entre los 10, 15 mejores del mundo me parece bueno claro no si eso siempre lo he dicho yo no puedes exigirle al deporte de un país que esté por encima de lo que el país está en rubros más importantes para empezar ahí lo tienes ahí lo tienes es decir el nivel escolar por dios a ver empezando por ahí el nivel económico social que tal come la gente en México que distribución de la riqueza hay yo siempre digo haces un mundial de políticos y México desciende verdad o sea queda en último lugar entonces eso son cosas que no cosas que no puedes aislar ahora Javier fíjate que tú reconozcas que fue equivocada esa actitud tuya en la previa con Maradona viniendo una persona tan sensata ecuánime digo lo que sabemos que te ha distinguido siempre pero particularmente en tu carrera como director técnico esa la elocuencia la claridad de conceptos la transparencia etcétera eso demostraría que ahí que ahí hayas reaccionado equivocadamente demostraría de alguna forma lo desgastante que es dirigir a la selección mexicana o sea y lo difícil que sería para cualquiera cumplir el ciclo de cuatro años como en su momento lo cumple la Volpe creo que es el único pero lo cumple también ya medio deschavetado al final sí deschavetado es un buen calificativo efectivamente yo solamente estuve en los dos procesos 13 meses en ambos me parece no me imagino no me imagino pues un empate amistoso con Jamaica en Kingston porque te arranca la cabeza entonces yo cuando llego todos mis partidos y puedes ver los números no sé cuántos partidos fueron al final de cuentas son casi oficiales todos todos entre Copas Américas Copas de Oro y Copas del Mundo es decir no tuve chance de maquillar este número que tanto nos gusta por cierto pero sí es evidente y lo comenté cuando entró Chepo de la Torre me parece algún colega tuyo le dije tómele una foto hoy con la camiseta y con Justino y tómele una cuando se va al despedir nos salen nos salen arrugas no no mira el doctor Mejía Varón que tú lo conoces y lo respetas como yo un señor un caballero llegó a perder la cabeza después de ese desgaste y llegó a decir a una chica pues mira este o no a un periodista pues le doy la entrevista porque tiene mejores piernas que las tuyas fíjate el nivel el nivel de desequilibrio que logró la prensa en Miguel no estoy justificando nada pero Miguel que todo seriedad que piensa dos veces lo que va a decir porque si Ricardo Ricardo es muy visceral fue entrenador mío también lo digo del cariño Ricardo Lavolpe si es capaz de decir no vete tú eres un tronco pero Miguel no, no te esperas eso de Miguel que es un cuate a ese nivel nos pasa me encanta el Tata me encanta porque no lo he no lo he agarrado nunca ni en Paraguay ni en el Barcelona Atlanta no lo seguí la verdad ni ahora en ninguna tontería y aquí Barcelona con Real Madrid con el Español que lo enfrenté nunca jamás se salió de tono nunca nunca perdió la compostura nunca porque el profe Osorio la perdía pero la disfrazaba y tal pero al final no había conexión no es que nunca hubo conexión creo yo y aparte bueno el quinto partido aumentado que después de ganar la Alemania pues nos fuimos así hundiendo pero Tata de ahí radica mi optimismo Roberto que con Tata podemos estar en buenas manos estamos en buenas manos así lo veo yo también lo veo en buenas manos sabes cuál es el potencial del fútbol mexicano el problema es a veces pedirle por encima de eso ¿verdad? eso es pídele en función y eso lo sabes tú a nivel de clubes también yo te voy a pedir en función del material futbolístico que estás manejando si tienes a Leganés no te voy a pedir que pelees el título con el Barcelona obviamente con el Real Madrid correcto correcto no es tal cual diriges al Atlético de Madrid no piensa en el descenso piénsame en Europa piénsame en un título y eso ahí apuntamos nos metimos a Europa tres años porque es así pero claro si vas a Zaragoza que está en el último lugar no pretendas meterte a Europa o que tiene el presupuesto 18 de la liga no pretendas o el Leganés mismo hacer esto eso es evidente eso es normal la selección hombre tiene muy buena preparación tiene buenos jugadores en Europa tiene muy buena liga pero también es cierto que hay 7 o 8 equipos que han sido campeones del mundo que tienen una historia futbolística mayor que la nuestra y tan solo por eso pues tienen ese ese handicap a su favor o tiene ese plus por encima nuestro que llegaremos ojalá lo veamos tú y yo pero bueno no está tan fácil bueno y estamos hablando de un asunto que se trabaja desde el fútbol amateur a un equipo no lo haces campeón del mundo desde ahorita tres años o sea no no si alguna vez el equipo que no va a ser campeón del mundo son los chavos que ahorita tienen 10 11 años que ya tendrías que estar trabajando y quizá ya con cierto rezago incluso a esa edad así trabajan los alemanes como me lo acabas de decir los alemanes y sabes quién les copió el modelito los ingleses los ingleses cogieron al entrenador que tienen ahora de la sub 21 pues lleva 7 años en la federación chambeando y ya viste el mundial que se echaron el último extraordinario funcionamiento venir de la nada tocar un fondo los ingleses tocar un fondo con su patadón allá arriba y las luchas eso ya no prepararon a este cuate y lleva 7 años con un método de trabajo con chavos 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 y Inglaterra a nivel europeo tiene las mejores fuerzas básicas son campeones sub 21 son sub 19 sub 17 equipazo y ya en el mundial de Rusia jugaron muy bien al fútbol debieron llegar más lejos para mi gusto para mi gusto quedan fuera antes de tiempo en un partido en el que merecían avanzar y qué me dice los alemanes con Klinsmann Low cuántos técnicos ha tenido alemán en su historia 8 no creo que 7 no hubo un proceso entre mundial y mundial que tuvimos como 5 tú en ambos procesos llegas sobre todo en uno de ellos como de emergencia el equipo mexicano no va a ir a la copa del mundo vente Javier Aguirre eso hace que como tú dices que tus compromisos todos fueran de alto nivel de exigencia te brincaste esa etapa de partidos amistosos de paseo para ir por lana a Estados Unidos para meterte números y para que digan que en 7 partidos llevas 7 victorias y tal no 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 hay chance llegas tienes que me tocaron 5 partidos en el minuto entonces tenía que ganar los 5 ganamos 4 empatamos 1 para el mundial y en la otra eran 7 partidos perdimos el primero con el salvador de 6 sabía que ganar 5 ganamos 5 empatamos al otro al mundial es decir no había mañana estabas así no había margen de error no había margen luego claro ya viene mundial ya cambia entonces ya no hay ese apoyo incondicional al entrenador pero bueno son las reglas del juego no es queja simplemente son vivencias así es y le entras con gusto totalmente totalmente no le puedes decir que no al tri Robert claro no claro quedó pendiente Javier tu experiencia en Egipto ahí te interrumpí ibas a hablar de lo que pasó en Egipto relacionado con esto del fenómeno de fútbol y el patriotismo el mal entendido patriotismo que se me si sucede que en Egipto la copa américa que yo voy cuando yo voy y firmo me dicen tú céntrate coach o entrenador en el mundial de Qatar olvídate va a haber dos copas áfricas en medio no nos interesan para nada una es en Camerún la otra es en Nigeria no sé dónde iba a ser tú céntrate en la copa del mundo prepárate un equipo el anterior entrenador Cooper había hecho un bonito equipo bonito mundial pero con gente un poquito mayor algunos entonces me dijeron llévate gente joven empecé a trabajar con gente joven gente joven gente joven jugué la eliminatoria para copa áfrica iba a ser en Camerún ganamos bien ahí un partido con Túnez complicado pero luego tuvimos Suazilandia y Níger y bueno bien jóvenes y entonces estábamos en ello cuando me dicen que en Camerún no podía que había líos internos y no había lana y tal y que Egipto había levantado la mano y se llevó la copa áfrica y me llaman y me dicen entrenador hay que ganarla pero fue el Siori digo espérame ya perdí seis meses con un grupo no 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 llévate a los mejores te apoyamos en lo que quieras pero tienes que ganarla pucha entonces claro pues yo me vi en la tesitura de con el equipo joven no la iba a ganar seguro porque hay unos equipotes ahí importantísimos y esto y nada pues a llamar a los viejos a los que ya había renunciado los que tenían capacidad los ex mundialistas y armamos ahí un híbrido y al final no funcionó claro no son con la varita mágica oye nos echaron a todos pero cuando digo a todos a todos desde el presidente de la federación cogió el presidente del país se van todos por esta humillación nacional porque perdimos en una instancia que ellos querían que iban a ser campeones quedamos en cuartos de final yo que sé con Sudáfrica además que era un equipo ganable pero es partidos que no te sale nada que el rival enchufa la suya y tú no hay manera y poste y esto y falla el otro y la presión popular bueno bueno aquello fue impresionante nos echaron a todos esa noche yo me enteré por Twitter que no tengo pero me dijeron mis colaboradores que estábamos fuera pero no solo yo el presidente de la federación y toda la federación y todos los centradores echaron a 80 personas esa noche porque el presidente no podía con esa deshonra el pueblo iba a salir a la calle si no cortaba esas cabezas el pueblo iba a la calle tú sabes cómo son el presidente de la federación bajo la encomienda del presidente de la república dices tú el que manda en el país dice que se tienen que ir todos así es incluido el presidente de la federación que era a su vez miembro de FIFA para afuera es decir el presidente del país no iba a permitir que el pueblo hablando de fenómeno social se alterara por esa derrota humillante había miedo tenía miedo cuando yo dije no pues la concentración no 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 a que venga la policía que nos escolte a las casas ay caray que que hicimos no pues de ese tamaño se va el técnico se van los jugadores se va la federación entera se van los dirigentes todos 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 fue aquello fue increíble por orden del presidente del país impresionante pero además Javier el nivel de competencia de la copa africana yo digo nada más nada más respeta al que sea campeón de África porque porque fíjate lo que implica el nivel que tienen para empezar de los 50 que compiten hay 10 de muy buen nivel 10 que serían que serían protagonistas en la zona de CONCACAF 10 países por lo menos 10 elecciones ¿no? el 90% de esas 10 elecciones juegan en Europa el 90% de los jugadores tú en Bénxica Francia y lleno de africanos pero lleno de africanos argelino mira Argelia Túnez Marruecos todos todos juegan en Europa todos todos sin excepción cuando dijo no es que México Holanda sí no con Argelia va a ser nada fácil no 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 Argelia no va a ser nada fácil Argelia no va a ser nada fácil no 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 que juegan muy bien al fútbol son bravos son aguerridos y luego tienes el África Central ahí ese cuerno donde está Ghana donde está Senegal donde está Camerún donde está Nigeria yo fui a jugar a Nigeria no no es que ves dos estilos de muy buen fútbol tan tan distintos por cuestiones de raza o sea el África Blanca y el África de raza negra ¿no? características muy diferentes por supuesto África Blanca digamos árabe de raza árabe ¿no? sí Egipto Argelia Marruecos efectivamente efectivamente Marruecos Túnez Túnez en su momento y hay muchos conocimos lo que era el fútbol de esa zona en el 78 ¿verdad? y todos esos tunecinos juegan en Europa ya juegan en Europa entonces no teníamos a ninguno bueno Hugo Sánchez todavía estaba en pañales aunque jugó ese mundial pero me refiero a que el fútbol africano es la Copa África durísima pero mucho más dura que la Copa Asia pero muchísimo más dura que la Copa de Oro que son y la Copa América sí tiene buen nivel Copa América tiene buen nivel sí, claro bueno, que yo siempre he pensado que lo ideal sería una confederación americana ¿verdad? yo y yo con Mebol con 10 nada más no, pues incluye los que sean 50 como en África en Asia o sea, los 10 de Conmebol más los 30 y tantos o casi 40 con CACAF con eliminaciones previas eliminatorias previas por supuesto otra historia imagínate una fase final con los 16 mejores claro claro no y una ida y vuelta con Brasil con Chile que cuesta no es fácil no es fácil que también tendría que ver con los cotos de poder que se van creando en las confederaciones estamos descubriendo hay una serie El Presidente no sé qué tanto eres de series pero te la habrán comentado El Presidente se llama que habla sobre los enjuagues ahí de la Conmebol es una serie creo que muy bien hecha muy bien contada supuestamente por Grondona Grondona te platica todo lo que está pasando y te lo empieza a contar en su cepelio mismo verán Grondona en el cepelio cuenta velo está interesante porque te habla de esos manejos o sea yo pienso la Conmebol no va a soltar ese poder que tiene con sus 10 con sus 10 afiliados como la CONCACAF tampoco va a soltar el suyo efectivamente Roberto estamos hablando aquí de una utopía pero sí realmente son los cotos de poder son esos esos arreglos que hay que ni tú ni yo sabemos ni nos deben de interesar pero bueno ya está todo el pescado vendido como dicen aquí en España bueno no sabemos ni tú ni yo pero tú estás mucho más cerca de saberlo evidentemente te mueves más más cercano a esos a esos círculos ¿qué diferencias ves entre tu labor como director técnico y la del jugador la del jugador actualmente o la del jugador en tu tiempo para ti ¿qué es distinto de dirigir a lo que es jugar a tu etapa de futbolismo? hay un abismo es la verdad hay un abismo yo recuerdo aún alguna vez que Alberto Guerra en Chivas nos decía es que caramba es que ustedes no entienden que si perdemos el domingo con el Atlas el lunes los alfareros de Tonalá producen menos porque no van a chamber le decía yo Alberto es que si nos pones a pensar eso nadie se atrevería a tirar un penalti o una falta o un tiro libre pero claro la responsabilidad del entrador es mayor es mayor absolutamente es total está solo el entrador solo y su alma tú como jugador bueno pues formas parte de un plantel de 25 personas todos tienen su campo de acción su función definida hasta el que no juega tiene que estar analizando si va a entrar qué tiene que hacer pero bueno tienes tu función la mía es evitar que este amigo tire centros y si puedo agregarme al ataque pues jugar fácil ya está eso es lo que me dijo el entrador y eso haré ya está y si yo lo hago y perdemos 3-0 yo cumplí con mi labor y me voy con la conciencia tranquila el técnico aún ganando el técnico se va a casa con la cabeza dándole vueltas de que se pudo haber dicho esto aquello o de más allá seguro nunca ningún técnico en el mundo se va a casa plenamente satisfecho del rendimiento de un entrenamiento o de un partido créemelo y nunca desconectas el futbolista desconecta fácil y más ahora con la red social desconectas totalmente te vas al cine vas allá estás pensando en el cine en tu señor el entrenador yo he estado con mi mujer en el cine estoy pensando en el partido estoy pensando en el entrenamiento de mañana te llaman hoy se lesiona que no vino fulano Zutano no llegó con el doctor vamos a dar de alta vamos a dar de baja que hay un chavo muy bueno todo el santo día está él dándole 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 en el caso del jugador es sano desconectarse desconectarse no podía vivir tampoco permanentemente conectado se volvería loco claro te pagan para hacer goles te pagan un contrato a fulano de tal para hacer goles te centras en ello para qué quieres saber barrerte o defender un córner o tirarte como portero si te pagan para hacer goles ya está está clarísimo o un mediocampista un tipo de recuperación de jugar fácil o un tipo hábil o lo que sea o un extremo un lateral puesto específico el más específico claro es el portero pero los demás tienen su función y bien dices si tú los hay muy pesados hay jugadores muy pesados este Matín Bad White este que se me fue a Barcelona venía con su computadora a mi tocaba en mi oficina aquí en Leganés y me decía míster Pablo contigo sí sí mira yo así juego y me enseñaba goles de él en el Toulouse me enseñaba goles de él decía mira a mí me gusta el pase al fondo muy poquitos jugadores después de estar seis horas en el campo de entrenamiento desayunando entrenando en el gimnasio comiendo después se quedan con su computadora a enseñarle al entrenador cómo deben ser los centros para él bueno Martín es un chico encantador y míralo está en el Barcelona me da tanto gusto que esté ahí porque se lo merece porque ese sí vive muy intensamente su profesión pero son los menos son los menos son excepciones mencionabas Javier que el entrenador está solo bueno pero hay un cuerpo técnico o sea sí es fundamental en ese sentido en su momento lo que te ayudaban lo que te retroalimentaban Ignacio Ambriz Mario Carrillo son piezas muy importantes en ese sentido son fundamentales fundamentales yo no podría no me veo no me veo capaz no estando yo solo en un en un grupo de trabajo o sea con un equipo de fútbol no me veo capaz punto si no tengo si no tengo al doctor al fisioterapeuta al nutriólogo al analista al ayudante al entrenador de porteros al preparador físico no eres nadie es decir no conozco al todólogo no conozco si es cierto que necesitas bueno saber un poco de todo que no te venga el doctor a decirte que una rotura de fibras va a estar seis meses fuera del jugador no 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 o que un menisco necesita intervención cuando qué sé yo o que no tengo preparador físico a venderte que que sin pelotas entra mejor o que el gimnasio seis veces al día por eso o el doctor que te venga así no es que no podemos verdaderamente tenemos que quitar el alcohol definitivamente de la dieta o el chile cuando nos dijeron un día es que el chile no se puede los mexicanos comemos chile vamos a comer chile y nos van a llevar tortillas a los mundiales porque así así lo porque es parte de nuestra ya y cultura de nuestra idiosincrasia es la verdad entonces esto eh debes saber un poquito de todo y saber sobre todo mandar decidir y organizar pero ejecutar el campo la método de trabajo sin tu grupo yo si Mario Carrillo los que mencionaste el mismo memo aquí en España Nacho Alfredo Tena que vino Omar Arellano Manuel Vidrio ese puntito ese que están aquí diciéndote no mira esto no esto luego está tu capacidad o no de escucharlos pero yo yo especialmente todos los que he tenido de ayudantes todos españoles y mexicanos todos todos sin excepción han sido bien escuchados por mí y les he hecho caso definitivamente pero además ayudantes de gran nivel o sea ahí se ve que tu poder de convocatoria es muy fuerte o sea no ha dudado alguno para decir no no yo estoy buscando dirigir y no voy a ir a ayudarte a dirigir aunque sea un equipo más más importante sí bueno técnicos han sido campeones todos Nacho Alfredo Mario gente de primer nivel jugadores excepcionales y entrenadores no no Nacho Nacho no sé Nacho no sé Nacho en vías de esta cerca es el que mejor juega definitivamente sí sí ya leí el otro que quiere venir para acá bienvenido Javier y en cuanto al goce del juego mismo podrías comparar tu satisfacción de anotar un gol como aquel que ya mencionabas en la final contra Chivas con un triunfo como técnico en una copa del mundo o con un equipo que con ese triunfo lo salvaste obtuviste un título te coronaste en Pachuca ¿cómo compararías ahí? ¿son niveles similares o no? Yo pienso que son distintos la felicidad de marcar un gol la que te produce el evitarlo la de dar un buen pase o de o de ganar un balón arriba el definitivo sacándola la línea o metiéndola ahí al palo yo que sé es distinta a la de a la de acertar en un planteamiento que es claramente superior al que puso el rival o yo creo que son distintos son felicidades y fracasos distintos el fracaso del entrenador si es es solo en su soledad no hay nada la familia siempre está la familia que eso para mí es sagrado y siempre estará Silvio y mis tres hijos para arrimar el hombro pero es una soledad brutal cuando hay una derrota cuando hay una un cese cuando hay lo que sea el jugador no el jugador no 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 resiente tanto que lo despidan o ir al banquillo o no jugar o estar lesionado la alegría si es es parecida parecida porque te produce hiciste bien tu trabajo Roberto no defraudaste al que al que te contrató y entregaste buenas cuentas a cambio de un salario digno justo o lo que sea la derrota es lo que peor se lleva como entrenador pero mucho mucho peor infinitamente peor si como bien mencionabas hace rato puede haber un partido que tu equipo pierde pero como jugador sabes o incluso el técnico te lo dice que lo hiciste todo perfectamente no perdieron por ti tú hiciste exactamente lo que es más jugaste un partidazo quizá perdieron si esa misma derrota pues el técnico no puede decir yo hice todo perfecto y todo padrísimo y perdimos bueno tienes que buscarle los hay los hay que dicen es que el árbitro es que fue un error de mi delantero pero los más sensatos sabemos que la regamos nosotros te la tienes que comer tú solo que tampoco siempre porque como bien dices bueno dirigía la selección mexicana y jugó con la holandesa en plenitud bueno nos ganaron que queríamos claro alguien va a ganar y ellos también hicieron bien las cosas y no hay culpa de nadie simplemente así es el fútbol al final es así al final es así pasa que de repente pueden tachar de cínico de poco profesional cuando admites un error admites una derrota que el rival fue un superior y ya está pero yo en lo particular las derrotas siempre las asumo como propias públicamente desde luego y luego en privado si en el análisis puedo descargar no puedo pero nunca lo haré público nunca jamás siempre soy yo el máximo responsable ¿dormías mejor como jugador que como duermes de técnico? o sea para conseguir el sueño mientras estás dirigiendo digo sí toda la vida toda la vida muchísimo mejor mucho más bueno y por eso también rendías al máximo sí o sea tú dices que como técnico y sobre todo cuando estás en ese momento con la responsabilidad de un equipo toda la noche le sigues dando vueltas a posibilidades qué hice bien qué hice mal qué debo hacer mañana 24 horas Robert 24 horas créemelo por favor unos lo expresamos de una manera otros de otra unos somos más vehementes que otros más lo que sea todos sin excepción tenemos seguramente 24 horas viendo posibilidades haciendo esto pensando yo por lo menos los que conozco estamos en sintonía en el mismo canal ahora son roles distintos pero yo siempre he pensado también si diriges pero nunca se te olvida que jugaste vas a dirigir mejor no es que sigas pensando como futbolista pero sí tienes que mantener integrado lo que viviste como jugador o sea ponerte en el lugar del otro crear esa empatía ahora soy distinto mi rol es diferente y hasta nos vamos a llevar de otra forma pero no se me olvida que fui jugador sin lugar a dudas esa es la clave del tema no significa esto que 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 no haya entrenadores capaz que no hayan jugado al fútbol en lo absoluto al contrario tenía hasta hasta doble mérito como como el Chelis por ejemplo no tiene mucho mérito el hombre porque sin haber jugado a nivel profesional ser un gran entrenador o ser entrenador bueno Mauriño ese es el máximo ejemplo efectivamente pero bueno si nos da un plus no nos da el saber en qué momento llegar al jugador saber cómo con lo que dices no yo fui jugador que me gustaría escuchar en este momento qué me gustaría no me gustaría escuchar cómo estoy de sensible qué debo que no ese detalle fino es lo que hace quizá la diferencia entre los que jugaron y los que no lo hicieron no significa nada salvo eso no es clave el éxito ni que hayas tenido que ser un jugador de élite para ser el mejor tampoco es eso muy poquitos campeones del mundo Beckenbauer quizá jugador entrenador Cruyff llegó a sus niveles Guardiola también pero muy poquito los demás grandísimos jugadores Maradona mismo Pelé ni se atrevió no se animó pues no es síntoma de que fuiste muy bueno aquí será sacar no 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 son roles distintos en Monterrey en Monterrey no en México dije Monterrey porque ambos están acá ahora pero en México yo pienso por ejemplo en Ricardo Ferretti en Antonio Mohamed grandes triunfadores como jugadores y como técnicos bueno pero tú eres un caso no te vas a mencionar a ti mismo pero eres un caso obligado de mencionarse a nivel del fútbol mexicano quien ha triunfado como tú como jugador y como técnico a esas alturas yo si alguna palabra me definiría sería la regularidad siempre he buscado tú me decías como mejor cómo era este ah pues no era muy bueno pero siempre estaba lo mismo aquí pues no es muy destacado pero está yo creo que he tenido trabajo muchos años de mi vida he sido también es cierto muy afortunado lo decía en que te llaman y he tenido la fortuna de tener a Silvia a mi lado que es muy audaz como yo y vamos para adelante y no sabemos a dónde vamos pero sabemos que vamos a llegar y nos tiramos entonces bueno pues ahí estamos Roberto gracias de todos modos por ejemplo ser campeón con el América te invita el América y eres campeón o tener una gran campaña como las has tenido en su momento Sasuna y varios equipos que has dirigido mientras no te ofrezcan otra vez o te ofrezcan por primera vez al Barcelona al Real Madrid o te ofrezcan otra vez al Atlético de Madrid sabes que no pelearías por el título pero podrías tener una buena campaña con el Getafe con el Alavés con el Leganés incluso aunque desciendas para ti si es mejor o sea en tu currículum como técnico ¿cómo verías? ¿fui campeón con el América en México o tuve una gran temporada con el Getafe? Pues mira creo que me conoces y te digo lo que siento mi currículum o mi trayectoria no me ocupa demasiado tiempo me ocupa la gente que me estima que me me habla así de fútbol hablamos tranquilamente con títulos o sin títulos o en América o en Leganés no es algo que me que me produzca más o me reduzca el ser entrenador claro que es bonito que tengas siete títulos y que tengas tantos porque yo decía el éxito como se mide de repente hablando con un promotor un representante de jugadores es que es muy exitoso ¿por qué es exitoso? porque es el que más cobra vale está bien pero quizá no es el que más ha ganado o es el que más ha ganado es más exitoso hay que ver los cadáveres que ha dejado en el camino no 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 claro y yo estoy de acuerdo que el éxito no puede medirse con el simplismo ni del dinero que tú mencionas ni de la fama ni de los títulos ni de los títulos siquiera eso es por lo tanto yo con que diga alguien oye pues este cuate me enseñó esto o este cuate me trató bien o este cuate me ayudó en mi vida privada que también lo he hecho con muchos juegos quizá mi mayor satisfacción sea esa más que enseñarles a jugar fútbol a muchos de ellos les he enseñado algunos valores en la vida comportarse en algunas cosas y eso me lo han agradecido gente que igual ni jugaba a la mejor o que obtuve algún problema oye Javier gracias salvé mi matrimonio por esto y gracias dejé el alcohol por esto oye gracias soy un profesional gracias a ti esas cosas para mí son mis mayores trofeos y títulos o sea jugadores o no que dices fueron un poquito mejores como personas a raíz de que me encontraron gracias a mí en cualquier medida y te diría que es de ida y vuelta de ida y vuelta yo también de repente el trato con mis hijos con mis jóvenes digo caray me dio una lección este cuate hoy me dio una lección de vida porque yo lo regañé y fui injusto con él y he pedido perdón a jugadores delante del equipo te pido una disculpa te maltraté no estuve bien papá eso no me insisto no me hace menos en lo absoluto al contrario creo yo que es parte de un crecimiento ya como ser humano olvídate como entrenador y lo de por ejemplo dirigir en España como has dirigido muchas veces y a muy buen nivel y con éxitos y otros que queden oficialmente como fracasos bueno pero en las que tú sientes que hiciste algo y saliste enriquecido como técnico el querer seguir dirigiendo ahí tiene que ver con eso con lo estrictamente futbolístico y la tarea que realizas o también con un estilo de vida vivo a gusto en España y por cuestiones familiares que sé que a las que les das prioridad les das preferencia por completo esas cuestiones inciden en mi decisión de querer seguir dirigiendo aquí pues fíjate que no no especialmente es que quiera yo dirigir en España yo quiero dirigir ya me fui a Japón estando en España después de me fui a Emiratos Árabes me fui a Egipto me fui un año sabático a París volví a España por avatares del destino pero si sale el trabajo ya decía yo en la MLS o otra vez en Japón o en Medio Oriente pues me voy para allá no tengo ni en Sudamérica por qué no que de repente ha habido algunos contactos yo en ese sentido hoy en día en esta etapa de mi vida de mi carrera profesional no realmente no tengo no es una obsesión dirigir en España o en Europa mismo en lo absoluto vivo cómodo vivo hace 20 años en esta casa pero hasta ahí tengo dos hijos viviendo en México otro aquí en Madrid y bueno puedo ir y venir no tengo problema ¿de tus hijos alguno quiso jugar? ¿alguno juega? Javier lo intentaron lo intentaron dos de ellos Ander estaba en las básicas de Pumas cuando decidí irme a Pamplona y lo mandé a Boston a estudiar y ahí le trunqué su carrera deportiva no sé si hubiera podido o no pero ahí estaba con Barrera con Efraín Juárez en ese nivel llegó a estar y con 10 y algo 16, 17 no lo sé el mayor el del medio no en el medio está en la televisión es muy vago ese es muy vago ¿cómo que en la televisión es muy vago? como que lo relacionaste de inmediato está en la televisión es muy vago lo dije con toda la mala intención está ahí hablando ¿en la televisión en dónde? ¿en España? no, está en TUDN está en una cadena ahí competidora de ustedes ah, claro Miquel y está haciendo claro y que te acabas de hacer muy buenas entrevistas esas digo más campechanas que de costumbre claro lo vi este es mi hijo Miquel está haciendo su luchita ¿cuánto tiene ahí? pues ya tiene un par de años sí ya tiene un par de años ah, ya dos años es que yo casualmente lo descubrí bueno sabía que estaba haciendo eso a raíz de la serie de entrevistas contigo y bueno se nos ocurrió y tal bueno nos apoyaron y bueno ahí está ahí está Miquel y el pequeño ese sí estuvo fue el que más más creo yo más condiciones tenía carácter mentalidad yo creo que físico inclusive se jugó en Inglaterra dos años estuvo en Blackburn Roberts fue a una prueba lo aceptaron después se quedó pequeño de estatura y el fútbol inglés el Blackburn Roberts descendió de la Premier de la Championship y lo mandaron lo traje a España lo mandaron estuvo en Getafe y en Getafe estuvo bien hasta el nivel ya profesional que ya no contrató ya lo cortaron y le hablé a gente de México le hizo una prueba en América y firmó con el América tres años de contrato pero en la segunda división pero a los seis meses se volvió para España me dijo papá no no me encuentro en México él lo traje de un añito y se volvió para acá y aquí está ya dejó el fútbol y está trabajando pero llegó a ser profesional sí firmó firmó con América nunca jugó pero en Inglaterra ya le pagaban o no cuando estuve en aquel periodo en Inglaterra tenía 14, 15 y 16 años ya en la estuvo hasta la sub-16 profesional además es el lapso en el América seis meses y se vino para acá ya no aguantó más Javier ¿qué vislumbras para el fútbol en México y en todo el mundo después de esta etapa tan inquietante de la pandemia ¿qué visualizas en términos económicos futbolísticos de calidad del negocio del fútbol del espectáculo del fútbol? bueno desde luego un regreso a la normalidad porque es ilógico las cifras que se manejan las cifras que se pagan son insultantes ¿no? de repente los salarios y los sueldos perdón y los traspasos que hay entre uno y otro yo pienso que debemos de sensibilizarnos un poquito es una burbuja evidentemente vivimos de una manera distinta pero debemos sensibilizarnos los futbolistas la gente que está en el gremio con la gente que está afuera ¿no? porque para nosotros es fácil ah bueno sí como tengo la prima del domingo tengo mi salario pero hay gente que está cerrando que está muriendo primero y está hay economías que están la pequeña y media industria está muy vapuleada muy vapuleada bueno hay países que necesitan les surgen préstamos el banco central europeo está prestando a los propios europeos ya no digo a los países del tercer mundo entonces para sobrevivir para el fútbol tiene que adaptarse a este nuevo rol no puede vivir aislado de él decir no pasa nada y venga que tenemos a la gente al campo y seguimos con nuestros lujos o seguimos con nuestras frivolidades de repente los jueves con sus coches nuevos y festejando Halloween ahí con con artistas y gastándose fortuna y además presumiendo sus fortuna es que en Halloween me gasté 18 mil euros en una cena ponen aquí por dios hay gente que para ganar eso pasa 10 horas al día durante 10 años y yo creo que eso nos tiene a todos a todos del gremio me refiero que sensibilizamos Roberto ¿tú estás consciente por ejemplo que tu siguiente contrato como técnico ya tú mismo plantearás otras medidas absolutamente consciente de ello sí señor sí absolutamente consciente sí sí tienes que ser más solidario con la gente no puede ser que solo piense en ti eso te tiene que sensibilizar humanizar no sé si es la palabra correcta pero somos tenemos que ser otros Roberto y me veo del fútbol en general sí pero particularmente en el fútbol sabes que como negocio ya no es lo mismo no podrá ser el mismo en un buen rato y tienes que ajustarte a esas circunstancias es correcto es correcto totalmente de acuerdo el otro día te escuché bueno como siempre enriquecedora plática conversación con Héctor Huerta creo que a él le mencionaste esto de ya estar pensando ya como que visualizarte sentirte en tu etapa final como técnico no crees que tienes 10 años para dirigir no creo no yo valoro mucho es un cambio generacional natural que yo cuando llegué a Europa aquí hace 18 años lo vi lo viví los técnicos como Luis Aragonés lo iban dejando Vicente del Bosque lo iba dejando Luis Vangal lo iba dejando entonces era normal y ahora me toca a mí y en México también lo ves y lo palpa lo sientes están mejor preparados tienen más energía tienen más contacto con la gente joven manejan mucho las redes sociales yo no tengo Twitter Facebook Instagram estoy fuera de onda no estoy tatuado no estoy fuerte no estoy delgado mira cómo estoy entonces como que no estás en la onda es cierto que los hay que son son excepciones pero el perfil ahora que se busca es otro y lo acepto y lo claro que obviamente hay campo para todos hay mucho espacio hay muchos países muchos equipos pero si te vas fatigando también ves crecer a tus hijos te volteas y ya están casados ya al rato serán padres y cuando te das cuenta pues ya te duele la espalda te duele esto el cuello ya no duelen bien los aviones y bueno pues es tiempo de plegar es normal ley de vida Roberto quizá de abuelo si decidas ya no voy a dirigir porque me voy a dedicar a mis nietos a mis nietas eso será no se dejan los sinvergüenzas estamos en ello Javier te lo agradezco de veras te agradezco de veras esta plática porque no cualquiera puede establecer una conversación tan sustancial como tú lo haces yo trato de ponerme a tono pero lo que tú aportas siempre es siempre es muy valioso por la calidad de tus conceptos por el nivel por tu elocuencia tu nivel de preparación que en ese caso sigue siendo una excepción en el fútbol mexicano de las bienvenidas excepciones que existen pero además por la transparencia por la franqueza el decir las cosas simplemente como las ves como las percibes sin medias tintas y sin dobles intenciones esa característica por cierto creo que se te ha reconocido ampliamente en España creo que eso llama mucho la atención de ti en un país en el que en general siento que la gente suele ser más asertiva o sea más directa en su manejo y sin embargo a ti te reconocen y te aplauden esa transparencia y ese trato directo limpio abierto te agradezco mucho Roberto un gusto para mí siempre poder intercambiar puntos de vista puntos de vista es cierto que no es tan complejo Roberto no es tan complejo decir la verdad en el fútbol es que no debe ser tan difícil decir jugamos mal y por eso perdimos punto y hay gente que no quiere que se resiste a decir la verdad es mía yo se equivocó el de allá y el fútbol mira yo te explico las dos líneas de cuatro entonces buscamos aquí cuando tú una ama de casa no le interesa eso de un entrador o el chavo que está empezando a ver qué dice el entrador perdimos porque los otros juegan mucho mejor yo me equivoqué en esto en esto y en aquello y dicen oye pues mira pues sí oye tienes frío pues sí tengo frío ¿cómo te quitas ahora el frío? pues con un whisky es que es la verdad entonces eso también dicen es natural va al banco sufre va allá tiene sus hijos tiene broncas se le cae el pelo a esto le echo gasolina al coche tampoco vives en una nube por encima de nadie entonces yo creo que eso les gusta mucho al que viene a preguntarte oye este fracasaste pues sí sí fracasé ah caray ya le desarmas su entrevista o le desarmas su golpe tienes razón fracasé ya está ya estaba preparado para tú le ibas a decir no no fracasé y algún pretexto ya estaba preparado para la siguiente claro y entonces eso aquí lo notan lo valoran cuando lo que es evidente si un equipo te gana 3-0 como vas a decir es que claro fueron 3 goles en offside ni tú te lo crees ni tú te lo crees o te lavas tú las manos claro es que los jugadores no me hicieron caso no entendieron por el amor de Dios hijo la gente no es tonta la gente que te escucha que te ve que te sigue no es tonta y sabe bueno qué entrenador o qué jugador está fingiendo o está buscando excusas y qué otro te dice pues sí lo que piensa y lo que siente sí pero porque asumes la responsabilidad plenamente pero también está la otra de tú a veces sabes sabes que sí perdieron y que no fue tanto error tuyo sino de dos o tres de tus jugadores y no lo vas a decir no entonces una cosa es ser transparente y otra cosa es respetar eso esa especie de código de decir no la responsabilidad es mía y no voy a decir lo diré internamente pero no voy a decir hacia afuera perdimos porque este salió mal porque andaba distraído por esto por lo otro ética profesional yo le llamaría siempre lo has hecho sí eso es cierto eso es decir nunca me escucharás a mí nunca ética profesional porque porque es lo que aprendes con los maestros que tuve te digo en el ámbito profesional y dos maestros que son mis padres que fueron mis padres que en el ámbito personal me dieron un esquema de juego y un esquema de moverte en la vida con esos valores que bueno don José Antonio Roca y lo tuviste tú de míster de entrenador te metía la camiseta y te subía a las medias ¿te acuerdas? para hacerlo hay que parecerlo estaba pendiente de todo sí 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 un personaje también creo adelantado a su época como director técnico era con un nivel de preparación que ahora ya más o menos ves en algunos pero que en aquella época no se daba había mucho más improvisación a nivel de dirección técnica totalmente Roberto pues lo dicho un placer de verdad espero que no sea la última no no por mí lo establecemos lo hacemos cada semana si te parece te lo agradezco Javier y te mando un abrazo otro para ti Roberto muchas gracias gracias a ti ándale un saludo un saludo un saludo un saludo